que Ronald Mora, sin embargo un gol al estilo de José Cancela de tiro libre imposible para el guardameta limonense Dexter Lewis a los 43 puso el 1 por 1 y ya en el segundo tiempo los heredianos iban a darle la vuelta al marcador con tanto de Olman Vargas en esta acción a los 71 minutos entonces el primer triunfo de Jafet Soto en el banquillo muy importante porque se traen los 3 puntos desde Limón